¿Qué es la tecnología americana en temas de seguridad de laboratorios de criminalística? Pueden apoyar la seguridad de Barranquilla, le vamos a dar al embajador las necesidades de nuestros laboratorios a ver qué última tecnología hay en Estados Unidos para poder importarla y generar la seguridad que tanto necesitamos. Muy contentos con eso, aparte de todos los temas de deporte, el béisbol, el tema de la MLB en Barranquilla, el nuevo estadio de Béisbol de Barranquilla va a tener el sello de la Major League Baseball, eso quiere decir que podemos traer a futuro los Juegos, no solamente los Juegos Centroamericanos, sino la serie del Caribe, que muchos equipos de Venezuela, de Cuba, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Panamá, puedan estar aquí, muchos béisbolistas de las grandes ligas puedan jugar aquí en Barranquilla. Todos esos temas los conversamos con el embajador y las puertas abiertas con nosotros y nosotros para él también. ¿Saben qué? Él hablaba acerca de la seguridad y sus preocupaciones, porque aparentemente el AMPA en la calle es algo muy preocupante y tiene unas ideas muy interesantes acerca de soluciones más técnicas, porque en términos de personal es lo que es. Bueno, y en lo de te importa, yo soy muy béisbolista, él también, y también su primo, hermano, Jimmy, entonces siempre vamos a estar interesados en hablar acerca del béisbol, ¿no?